buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo del lugar en el que usted se encuentre soy su amiga nelly acosta de su canal de youtube salud a la carta y hoy estoy aquí para compartir con todos vosotros si dios nos lo permite un videolibro que se titula cinco recetas veganas con aguacate de esto vamos a estar hablando a partir de este preciso momento y vamos a comenzar la presentación de este videolibro recordando lo que dice la biblia hechos 27 34 nos está hablando el mismo dios creador os ruego que comáis por vuestra salud este es el deseo de un dios que nos ama que quiere el bienestar para todos los seres humanos y que sabe perfectamente que la gente está enferma debido sobre todo a la mala alimentación el señor nos está extendiendo su mano su misericordia para ayudarnos a desaprender y a empezar a aprender de acuerdo a los preceptos correctos en la biblia desde los tiempos del antiguo testamento cuando nos remitimos a la creación a la creación de adán y eva podemos encontrar que el mismo dios les dio adán y a eva como padres y representantes de toda la humanidad una serie de leyes que a día de hoy conocemos como las leyes de la salud esas leyes eran como un cerco de protección que iban a permitir que la primera pareja y que toda la humanidad se mantuviesen sanos mis queridos amigos y amigas que me escuchan esas leyes incluyen la alimentación el señor nos ha dado cinco grupos de alimentos para nuestro sostenimiento frutas verduras legumbres cereales y semillas es de ellos de los que nosotros debemos comer para poder garantizarles a nuestras células el funcionamiento correcto cinco recetas veganas con aguacate de eso estamos hablando en el día de hoy y les quiero presentar este vídeo libro porque cada vez más adiós gracias hay personas que están tomando conciencia acerca de la necesidad de comer sanos bien sea para poder mantenerse saludables o para recuperar la salud si lamentablemente estamos enfermos sin embargo no sólo basta el deseo de querer hacer las cosas bien se necesitan herramientas se necesita educación en este sentido la gente necesita aprender a preparar alimentos sanos y este tipo de vídeo libros puede ayudar a lograr este empeño mis queridos amigos y amigas que me escuchan fíjense que les he dicho en más de una ocasión que esto no es un libro que es un vídeo libro y usted se preguntará y qué quiere decir vídeo libro pues un vídeo libro es un libro que ha sido presentado en formato no de papel no como los libros tradicionales sino en formato de vídeo y tiene una gran ventaja que es que al publicarlos por medios como youtube a través de internet pues puede llegar a muchísimas personas en muy poco tiempo por lo tanto se constituye en una gran herramienta para poder instruir a aquellas personas que tienen el deseo de empezar a vivir de una mejor manera y fíjense que las recetas que vamos a presentar están hechas todas a partir de aguacate y por qué he elegido el aguacate en primer lugar les quiero decir lo siguiente cada vez que pensamos en el aguacate pensamos en ingerirlo en forma de ensalada pero hay muchas maneras de poder comer esta preciosa fruta no sólo tiene que ser en una ensalada las propuestas que contienen este vídeo libro no contienen ninguna ensalada en unos momentos ustedes van a ver cuáles son las propuestas que desde aquí le vamos a hacer y por qué aguacate pues porque como bien dijo el doctor roger de pamplona en su excelente libro salud por los alimentos el aguacate es uno de los frutos frescos más ricos en grasas de gran valor nutritivo o sea grasas de calidad proteínas también de calidad vitaminas e y b6 y hierro así como de fibra vegetal combina muy bien con todo tipo de ensaladas y platos de hortalizas no sólo con ensaladas sino también con otro tipo de preparaciones cuando se emplea aguacate en lugar de queso en las ensaladas se reduce significativamente el aporte de calorías de grasa saturada de colesterol y de sodio lo cual es una buena noticia porque una de las razones que hacen que hayan tantos enfermos es la ingesta desmedida por parte de la población tanto de grasas como de proteínas de origen animal y resulta que el aguacate nos proporciona proteínas y grasas de la mejor calidad y que tienen origen vegetal el aguacate es una fruta no es una verdura es una fruta se considera una fruta neutra esto quiere decir que combina muy bien lo mismo con frutas que con verduras mis queridos amigos y amigas que me escuchan el aguacate es alimento y es medicina y entre sus propiedades terapéuticas podemos decir que ayuda a reducir el colesterol o sea los excesos y a combatir la anemia porque pues porque es una fuente excelente de hierro de hecho el aguacate es una de las frutas frescas con mayor contenido en hierro que hay en la naturaleza cinco recetas veganas con aguacates y después de haber hecho esta introducción vamos a ir directamente al índice de este vídeo libro y usted podrá notar que a diferencia de los libros convencionales que son escritos en papel y que en el índice se relaciona tanto a la cápita o el tema en concreto como su ubicación en una página x a diferencia de eso en un vídeo libro aparece el tema en cuestión y al lado en el índice por supuesto lo que tiene no es una página sino un minuto un minuto exacto saben ustedes por qué pues porque como está este libro presentado en formato de vídeo cuando usted va a ese minuto exacto le va a llevar en este caso a la receta que usted ha elegido y esa es una de las grandes diferencias que existen entre un libro presentado en papel y esto que es un vídeo libro mis queridos amigos y amigas que me escuchan en este vídeo libro les quiero presentar cinco recetas batido de aguacate, paté o pasta untable de aguacate, crema fría de aguacate, pepino y cilantro, aguacate relleno y por último palitos de aguacate. Fíjense que les comenté hace un momentito que cuando nosotros pensamos en aguacate siempre nos viene a la mente el comer una rica ensalada pero hay muchas muchas recetas que se pueden preparar con aguacate y que son bien diferentes a las típicas ensaladas. Como se trata de un vídeo libro lo que les estoy presentando yo no se los voy a leer porque es la persona interesada en el libro quien va a separar un tiempo pues para leer la información que le interesa. En este caso si usted está interesado o interesada en hacer por ejemplo un batido de aguacate pues lo que hace es entrar en ese minuto concreto y pausar el vídeo para que pueda tomar nota de la información que usted necesita obtener. Sin embargo aunque no les voy a leer el libro si les voy a hacer algunos comentarios generales acerca de estas cinco recetas. Nuestra primera receta es batido de aguacate y yo les invito a mirar detenidamente esta diapositiva. Miren ese batido de aguacate qué bonito se ve es que da deseos de tomarlo con sólo verlo. Saben esto constituye un desayuno excelente. Cuando una persona desayuna con este tipo de batido puede estar seguro o segura de que su cuerpo ha recibido los nutrientes correctos nutrientes fisiológicos que son de beneficio para que nuestras células puedan realizar todas las funciones que les corresponden. Este tipo de batido aporta proteínas, carbohidratos, vitaminas, fibra, minerales, fitoquímicos, grasas saludables, o sea todo lo que el organismo necesita. Todos esos nutrientes insustituibles que les hemos de proveer a nuestro cuerpo a través de los alimentos. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan vamos a nuestra segunda receta. Regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. Y en esta ocasión les presento un paté o pasta untable de aguacate. Un paté es eso, una pasta que se puede untar lo mismo sobre el pan, sobre una tostada o que se puede comer incluso acompañando papas hervidas, cualquier tipo de tubérculos, verduras a la plancha, eso es un paté e enriquece esa otra receta. En este caso el paté ha sido hecho no sólo con aguacate sino también con cebolla, con ajo, con sal marina del Himalaya, nunca debemos usar sal refinada y todos esos elementos junto con el aceite de oliva que también forma parte de esta preparación hacen de esta receta un suculento alimento. Nuestra tercera receta, nuestra tercera propuesta es una crema fría de aguacate, pepino y cilantro. Y aunque he puesto la palabra fría, en realidad no se trata de tomarse esta crema con la temperatura de algo que ha sido refrigerado en una nevera. Puse fría para diferenciarla de lo caliente porque esta crema no pasa por ningún proceso de fuego. Es una receta cruda y vegana, lo cual quiere decir que todos los ingredientes que se usan en su preparación son crudos, productos de la tierra en su estado natural y eso convierte a esta crema fría en un alimento excelente, no sólo delicioso al paladar sino también lleno de nutrientes. Vamos a nuestra cuarta receta y en esta ocasión les propongo aguacate relleno, miren qué rico se ve eso, está relleno este aguacate con frijoles entre otros alimentos. Aquí se han utilizado los frijoles negros pero ustedes pueden utilizar los frijoles que tengan a mano, incluso garbanzos o sea cualquier tipo de legumbres. Cuando unimos legumbres de esta naturaleza con un alimento vegetal como es el caso del aguacate obtenemos entre otras cosas no sólo grasas de máxima calidad sino también proteínas estupendas. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, vamos a nuestra última receta, palitos de aguacates. Esto es una exquisitez de alimento, es como un caprichito, un entrante del cual nos podemos beneficiar cuando vamos a ingerir nuestros alimentos. Estos palitos de aguacate son realmente exquisitos y son sencillamente una receta diferente. Estos palitos de aguacate se han de acompañar, si usted así lo decide con mayonesa vegana y consumir recién hechos y usted ahora podría decirse ¿y de dónde saco yo la mayonesa vegana? Pues la venden en tiendas de productos naturales o usted la puede elaborar en su casa. Si usted desea elaborar la mayonesa yo les recomiendo visualizar por una parte un vídeo que pueden encontrar dentro de la sesión de vídeos de este su canal de youtube Salud a la Carta y que se llama 18 recetas de mayonesa vegana o bien pueden adquirir un libro que he escrito recientemente y que en formato digital está disponible en Amazon para descargarlo de manera inmediata a su computadora, a su tablet o a su teléfono y que se llama 50 recetas de mantequillas y mayonesas veganas. Ese libro tiene 25 recetas de mantequillas veganas y 25 recetas de mayonesas veganas. Usted puede acompañar estos deliciosos palitos de aguacate con una de esas recetas. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan hoy hemos estado presentando el videolibro 5 recetas veganas de aguacate para que aprendamos a comer aguacate no sólo en las ensaladas sino con otras preparaciones. Yo espero y deseo que la información compartida a partir de esta plataforma le haya resultado de muchísimo beneficio. Que usted se anime a comer aguacate a incorporarlo en su dieta. Que estas recetas usted las pueda elaborar pues muy pronto y que las pueda compartir con sus seres queridos. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan yo también espero y deseo que muy pronto podamos reencontrarnos en muchísimos vídeos porque hay muchísimas cosas que podemos aprender estando juntitos y que hasta que ese momento llegue Dios tenga bien derramar sobre su vida y también sobre la mía tormentas de bendiciones del cielo. Nos vemos pronto si Dios lo permite. Hasta luego. ¡Suscríbete!